Muy buenas a todos chicos y chicas aquí Gamon al habla y como podéis ver estamos ante un nuevo gameplay de Genshin Impact y gente ya sabéis que el día de hoy ha salido Najida, ya está su banner aquí disponible esta pequeña tan mona y que parece ser que consigue boostear muchísimo a nuestro equipo bueno ya sabéis que nosotros siempre tiramos a las waifus y en este caso tenemos a una mini waifu vamos a tirar a por ella, tengo un montonazo de protogemas, estoy jugando bastante poco por no decir muy poco a Genshin no tengo tanto tiempo, estoy dedicándoselo sobre todo a Tower of Fantasy que me está ofreciendo mucho y mejor contenido del que a mi parecer Genshin está haciendo, el día que Genshin Impact decida meter skins, decida meter el salto de diálogos en los eventos decida meter cosas coherentes en el juego pues le dedicaré buenas palabras por el momento estoy bastante decepcionado con el juego así que no le estoy dedicando prácticamente horas de juego eso sí, tengo un montonazo ahorrado porque no he tirado en ninguno de los 800.000 banners que han salido últimamente simplemente al de Nilo, que ya lo visteis, la conseguimos fallamos el decino y por tanto teníamos el pity asegurado de Nilo vamos a tirar ahora a Najida, vamos a ver qué tal, tengo muchas ganas de conseguirla tenemos el 50% de posibilidades de que nos toquen en el primer pity y si no pues a tomar por saco al segundo ya sabéis que suele salir a la tirada número 75 así que chicos ya sabéis que rima con 75 por el culo de la lingo empezamos con la tirada número 10, vamos allá y me podéis dejar debajo en los comentarios vuestras opiniones pero me las voy a pasar por el forro de los cojones, no es broma pero es mi opinión, es mi opinión y Tower of Fantasy pues me está encantando mucho más que Genshin Impact y es un MMORPG que es lo que siempre he buscado en el canal y siempre he subido al canal así que le estoy dedicando mucho más tiempo y punto vamos allá, tirada número 20 y ni me pagan por decir esto ni nada, o sea free to play la opinión tirada número 30, vamos allá, ya empezamos a gastar protogemas algún día saldrá antes de tiempo solo me ha pasado una vez y así seguirá siendo mira, tenemos a Razor, let's go vámonos tirada número 40 50 nada de nada vale es posible que no tuviera a Razor todavía es posible 60 si no he contado mal todo esto estoy grabando, ¿verdad? estoy grabando perfectamente muy bien y ahora mentira, ahora tampoco debería porque es la tirada número 70 y a la siguiente sí que debería de ser vale pues nada nos toca ahora perfecto o igual he contado mal puede ser también vámonos, vámonos por favor que sean agida y así tenemos nuestras protogemas guardaditas ahí ya para el siguiente y no se viene, se viene que no sea una mona que no sea un bueno pues seguramente Doble J esté mirando este vídeo y se esté descojonando porque también le ha tocado un Tignari así que me descojono yo también de él pero nos descojonamos mutuamente para el que no sepa quién es Doble J pues es mi queridísimo amigo y lo tenéis en Discord os podéis descojonar de él también en el enlace que tenéis por debajo así que nada gente pues nada no tenía Tignari así que bueno pues está bien mi primerito personaje dentro bueno después del free to play así que está bien está bien pero no es lo que queríamos así que vamos a seguir tirando tirada número 10 y esto significa que me voy a quedar pochísimo nada tirada número 20 ahora ya es rezar para que salga cuanto antes tirada número 30 la pobreza me está inundando tirada número 40 tampoco 8000 Razor 50 y se viene no 60 aquí ya está doliendo eh gente 70 nada por favor que salga aquí ya y 80 aquí debe de salir porque es la 75 es la el rango entre 70 y 80 75 así que gente ahora sí que sí tenemos a nuestra queridísima Najida que bonito el arte de verdad eh con estos artes tan preciosos podríais incluso hacer skins para el juego espectacular ¿verdad mi joyo? es que le tenéis miedo al éxito ¿por qué? porque sois gilipollas y así de claro os lo digo o sea espectacular muchas regiones muchos personajes pero cero cerebro y aquí tenemos a la pequeña Najida mira que monada que le cambiaron la animación por cierto que antes sonreía y ahora pues parece ser un zombie os dejo por aquí un poquito pues todo constelaciones ataques para que miréis si queréis qué bonita cómo nos da la manita y bueno tenemos aquí pues a nuestra Najida después de arruinarme completamente let's fucking go bueno como siempre vamos a ponérnosla y ahora vienen los típicos comentarios pero si no tienes a ningún personaje de los otros que están super chetos subidos sí porque me la suda ¿vale? me la suda bastante subir a los personajes porque sean meta o porque me van a ayudar a hacer un abismo que no estoy haciendo mira que monada mira que cosita vamos a matar a este niño que monada por dios puede ser el mejor maldito personaje que haya existido desde la creación de este maldito videojuego bueno y ya sabéis que la ulti pues genera una cúpula y demás ¿no? pues nada gente aquí tenemos al personaje la verdad me he desahogado bastante en este vídeo no seáis muy críticos en los comentarios me podéis dejar vuestras opiniones pero yo os dejo las mías así que bueno me está pareciendo simplemente mira mi perro también opina lo mismo me está pareciendo que no están sabiendo aprovechar el tirón del juego se han acomodado bastante y no están haciendo lo que la gente quiere que la gente quiere contenido bueno que nos den recompensas como dios manda que haya eventos buenos que nos den skins que nos den de todo ¿sabéis la de cosas que dan en honka y impact? la de cosas que puedes conseguir pagando o de eventos que puedes pasar la historia con un skip si no quieres tragarte 8000 diálogos de mierda de historia secundaria en eventos basura o sea es que es de verdad es que os lo juro y aparte es un juego para jugar en solitario que a mi me encanta jugar en multijugador en MMORPG que ya sabéis que el canal trata sobre todo de eso y encima de que no me aporta eso no me está aportando todo lo demás que si que tienen los otros videojuegos de la misma maldita compañía así que pues nada si quieren seguir sacando dinero a la gente por un contenido pocho pues lo van a hacer pero desde luego que conmigo no van a contar así que gente espero que os haya encantado este vídeo si es así ya sabéis darle a like compartir comentar y suscribiros y nos vemos próximamente con mucho más adiós chavales 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 chavales